Diputada Jimena García en el uso de la palabra. Muchas gracias, señor Presidente. Nuevamente nos encontramos ante la enorme responsabilidad de discutir derechos. Un día simbólico por conmemorar el Día Internacional de los Derechos Humanos y los 37 años de recuperación de la democracia. Y por supuesto su padre, Raúl Alfonsín. En Argentina y en el mundo el aborto existió y existe. Aquí no estamos debatiendo sobre su existencia, sino sobre seguir consintiendo su clandestinidad, o que sea legal y por lo tanto seguro. La clandestinidad implica riesgos, exclusión y muerte. Y no es casual que las mujeres que se ven empujadas a la clandestinidad sean mujeres pobres, de bajos recursos, que no tienen garantizadas las condiciones de cuidado dignas. Por eso que quede claro, aquí no promovemos los abortos. Todos y todas estamos a favor de la vida, pero diferimos en el cómo. Nosotros partimos de reconocer su existencia. Esta no es una ley que induzca conductas, sino que habilita libertades. Las mujeres que se harán un aborto lo harán de cualquier manera y de todas las maneras, pero con esta ley será seguro, sin riesgo a su vida, sin riesgo para su salud. No lo harán en la clandestinidad y no podrán ser perseguidas criminalmente. Y la mujer que esté transitando una maternidad deseada, buscada, elegida, podrá hacerlo con absoluta libertad. Y aún las mujeres que se encuentren en extrema vulnerabilidad, lo podrán hacer con el acompañamiento del Estado y con el programa de los mil días que más tarde trataremos. El aborto no será obligatorio, será legal. Cada persona va a poder vivir conforme a sus convicciones, a sus ideas y decidir. Según estimaciones, en nuestro país se realizan más de 350.000 abortos clandestinos por año, que ocasionan daños irreparables en la salud y generan muertes evitables en miles de niñas, mujeres y personas gestantes. Por eso decimos que se viola el derecho a la salud. Y cuando es el Estado quien empuja a la clandestinidad, se viola el derecho a la salud pública. Por eso ratificamos que el aborto es un problema de salud pública. Con esto no estoy diciendo que el aborto sea la primer y la única alternativa, ni que sea la solución a todos nuestros problemas. Todo lo contrario. Es el Estado quien debe trabajar en la prevención de embarazos no deseados, quien debe implementar políticas que impulsen activamente la educación sexual en todas las instituciones educativas, que permeen en la sociedad y en sus instituciones. Del debate del 2018, impulsado por Juntos por el Cambio, indudablemente primó una idea en la que todos coincidimos. Primero, que la educación sexual es fundamental para prevenir embarazos no deseados. Segundo, que fracasó el Estado. Fracasamos todos. La ley de educación sexual lleva más de 14 años de su sanción y solamente el 50% de niños, niñas y jóvenes conocen de qué trata esta ley. Tercero, la urgencia de resarcirnos como Estado, como sociedad, impulsando la ESI en todas las escuelas de todas las provincias de la Argentina. Pero sorprendentemente todo lo contrario ocurrió. Nuevamente, algunos de los grupos que se opusieron a la legalización del aborto en el 2018, se opusieron también a la implementación de la ESI en las escuelas. La ESI es la posibilidad de que miles de niños, de niñas y de jóvenes se empoderen, que puedan decidir su proyecto de vida. Hoy, más que nunca, volvemos a repetir. Educación sexual para decidir, anticoobjetivos para no abortar y aborto legal para no morir. Tenemos certezas que Argentina es un Estado constitucional y convencional de derecho. Y ninguna de sus normas se opone al reconocimiento de la interrupción voluntaria del embarazo en sus primeras semanas. Por el contrario, debemos cumplir con los tratados internacionales de derechos humanos y sus interpretaciones que forman parte de nuestro bloque de constitucionalidad, que por ende tienen jerarquía constitucional, que están establecidos en el artículo 75, inciso 22 de nuestra Carta Magna, y que son para nuestro ordenamiento jurídico obligatorios. Sus órganos han señalado la necesidad de que Argentina garantice el acceso al aborto seguro. Por lo que podemos concluir, no hay derechos absolutos. No estamos discutiendo el comienzo biológico de la vida, sino señalando que la protección jurídica sobre el embrión es gradual conforme su progresivo desarrollo, primando la protección de las personas gestantes respecto a su salud, a su autonomía y a su dignidad en sus primeras semanas de embarazo. También lo dice nuestro Código Penal hace más de 100 años, cuando establece causales de excepción de despenalización del aborto, y nuestro Código Civil en su artículo 21, que determina que la calidad de persona se encuentra condicionada al necesario nacimiento con vida. Como afirmaba René Favalolo, con el aborto legal no habrá más ni menos abortos, habrá menos mujeres muertas, el resto es educar, no legislar. Y por último, en este debate no habrá vencedores ni vencidos, pero estoy convencida de que sea cual fuera el resultado hemos avanzado en el camino al reconocimiento mutuo, a la empatía, hemos sincerado temas tabú. Ojalá que sea con el acceso irrestricto, equitativo en todo el territorio nacional de la salud pública, que sea con el reconocimiento efectivo de derechos, y ojalá que sea sin colores verdes ni celestes que nos separen, sino que sea con el celeste y blanco que nos une a todos los argentinos y argentinas. Como enunciaba un rezo laico, los dolores que nos quedan son las libertades que nos faltan. Que sea ley. Muchas gracias. Gracias, diputada Jimena García.